qué tal pandilla bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les voy a mostrar cómo configurar tres mandos ya sean arcade o controles vía bluetooth a nuestro teléfono para echar las retas en esos juegos arcade bien no sé si les ha pasado que ustedes sincronizan dos controles y salen los dos jugadores a lo mejor pero cuando le mueven con el control número uno se mueven los dos jugadores cuando le mueven con el control número dos de igual forma se mueven los dos jugadores como si se tratase que un control maneja los dos personajes bien aquí yo les voy a mostrar cómo sincronizar sus tres mandos y poder manejar cada uno a su jugador lo que vamos a hacer vamos a sincronizar nuestros mandos vamos a aprender el bluetooth de nuestro teléfono en este caso yo ya los tengo sincronizados simplemente los voy a vincular aquí ya está este también y este igual ok ya que tenemos nuestros tres mandos vinculados al teléfono lo único que vamos a hacer será abrir nuestra aplicación en este caso yo voy a utilizar fba fordroid les voy a estar dejando el enlace en la descripción nos vamos a ir a ajustes luego vamos a buscar donde dice manteo del control físico aquí ya tengo configurado mi control número uno vamos a donde dice player 1 que sería nuestro control número 2 y vamos a configurar recuerden que la configuración pues va a depender de cómo ustedes se acomoden yo en este caso me estoy acomodando de esta manera y así es como lo voy a configurar estos tableros como recordarán pues yo los los he estado realizando a partir de 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 un mando para para celular de esos que son bluetooth y pues ahí tiene el tutorial en mi canal por si quieren hacer el suyo muy bien pues aquí ya tenemos nuestros tres gamepads configurados ahora nos vamos a regresar y buscamos algún juego que sea de dos tres o cuatro jugadores según sea su caso lo iniciamos y aquí ya debemos de de poder utilizar nuestros tres mandos con nuestros tres jugadores diferentes aquí como ven tenemos 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 el personaje número uno aquí tenemos el personaje número dos y aquí tenemos nuestro personaje número tres bien iniciamos el juego y verificamos que en efecto se puedan mover los tres personajes aquí me sale solo un personaje aquí me sale solo un personaje solo es cuestión de apretar la tecla en el mando número dos y en el mando número tres bien pues como ven aquí me estoy moviendo con el mando número tres aquí con el mando número dos y aquí con el mando número uno ahora vamos a hacerlo en otra aplicación esta aplicación es totalmente gratuita se encuentra en la play store se llama Mame4Droid es esta de igual forma la vamos a abrir nos vamos a donde dice opciones settings vamos a donde dice input y external controller ok aquí vamos a definir de igual forma nos maneja aquí si nos maneja desde player uno dos tres y cuatro muy bien pues vamos a configurar nosotros aquí ya lo tengo configurado vamos a configurar nuestro mando número dos como ven de igual forma lo tengo configurado simplemente configuro una vez más una tecla para que me lo vuelva a reconocer sin ningún problema aquí esto no lo tenía configurado de igual manera lo vamos a configurar como hicimos en FBA4Droid no importa que los controles sean de la misma marca esto yo ya lo comprobé no hay ningún problema no se les va a a desincronizar ningún mando bien ahí está ahora vamos a poner nuestro juego en este caso voy a poner me parece que TumblePop es de solo de dos jugadores entonces vamos a poner si solamente bueno vamos a probar con este a ver que tal funciona aquí tenemos el player número tres no me lo detecta ya que este es un juego para dos jugadores bien aquí como ven estoy manejando el player número dos con otro control y no hay ningún problema el juego no se alenta todo funciona a la perfección vamos a probar con otro juego por ejemplo vamos a probar con Ultra Ballon un clásico por cierto un juegazo se lo recomiendo bastante no es Puzzle Bubble es Ultra Ballon muy bien pues esa es la manera en que se configuran los mandos para que nos los detecte independientemente y podamos echar la reta desde nuestro teléfono como si estuviéramos en aquellos tiempos en las maquinitas recuerden suscribirse si les sirvió el video déjenle su like comenten cualquier duda ya saben que yo les voy a estar contestando y pues les había comentado que llegando a los mil suscriptores les iba a rifar lo que es una consola retro o no sé un Game Boy algo he pensado y que les parecería la dinámica de que por apoyarme a llegar a mil suscriptores yo me comprometo ya sea a rifar una consola retro o a regalarles un mando arcade para celular estos mandos arcade funcionan vía bluetooth como ven no están conectados este cable pues es para cargarlo o para conectarlo a la computadora o al playstation 3 entonces su apoyo me sirve bastante para poder subir más contenido y si ustedes me ayudan a llegar a los mil suscriptores ya les estaré rifando ya sea una consola retro aquí les muestro un poquito las consolas o lo que viene siendo un mando arcade para su teléfono móvil bien pues yo soy su amigo rulo retro gamer no olviden suscribirse dejar su like nos vemos hasta la próxima Chipsis 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 Gracias por ver el video.